Jesús vivía aquello que predicaba. Era como una unidad, una armonía, que hacía lo que pensaba y mostraba, una armonía plena entre aquello que pensaba, sentía y hacía. Cuando el Santo Padre nos habla sobre este tema, la coherencia de vida, propone como modelo a Jesús. El Señor piensa, el Señor siente, el Señor actúa de la misma forma. Esto en contraposición a lo que vivían y predicaban los fariseos en tiempos de Jesús. ¿Cuál es el pecado que el Señor señala en los fariseos? ¿Su doctrina? No. Su manera de vivir. Podemos tener una doctrina excelente, correcta, precisa y exacta, pero si nuestra manera de vivir no está congruente, no está de acuerdo con la doctrina que creemos y predicamos, entonces podemos decir, en la vida no hay coherencia, sino todo lo contrario, incoherencia. Somos nosotros mejor que los fariseos. Vivimos aquello que realmente creemos. El Santo Padre, el Papa Francisco, nos hace esta invitación, una invitación ineludible para cada uno de nosotros. Estamos llamados a vivir y a practicar lo que predicamos, lo que anunciamos y sobre todo lo que creemos. En Lumen El Salvador, queremos invitarte a que apoyes a los seminaristas de la Fraternidad Misionera de Cristo Crucificado, adquiriendo el kit mariano o el kit eucarístico. Cada kit tiene el valor de 5 dólares. Pide el tuyo al WhatsApp 7897-3140.